Pues el rugby es un deporte de evasión e invasión, tenemos que llegar al otro lado de la cancha con un balón y anotar. Es un poco parecido a fútbol americano, pero debido a que nosotros no usamos tanta protección como ellos, pues hay un poquito menos contacto. Eduardo Rocha Rosas es un seleccionado nacional de este deporte por parte de su equipo Serpientes. En el mes de julio, junto con sus compañeros, fueron a participar a Jamaica y ganaron medalla de bronce. Señala que el rugby es un deporte poco conocido por la falta de difusión, por tanto, los apoyos son escasos. Por ello, junto con su equipo, actualmente realizan una colecta debido a que próximamente acudirán a participar en varios torneos en Guadalajara, Jalisco, por lo que solicitan el apoyo de la población. Pues nos puedes contactar a través de nuestro club, que es Espartanos Rubico Lima. Estamos así en todas las redes sociales y estamos entrenando ahorita en la unidad Morelos de horario en la mañana, en la tarde y en la noche. Para cualquier persona que pueda ir, está muy invitado. Eduardo además invitó a los jóvenes a practicar cualquier deporte, pero si se quieren integrar a los equipos de rugby y conocer más sobre el tema, tienen las puertas abiertas. Yo invito a todos los jóvenes desde los 15 años en adelante, pero pueden iniciar desde los 12 años para ir y seguir practicando. Todos los valores, desde antes del juego, después del juego, hasta entrenando, toda la familia que formas. Y pues el deporte la verdad es muy emocionante. A mí me gusta mucho el contacto y el tackle y golpear de vez en cuando. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias. Gracias por ver el video.